Música Hey, vengan a ver, estamos en pie Fuimos pasados por el fuego, pero Dios nos salvó Si, estamos aquí, para decir Que nos libró de la tormenta y de la inundación Cantamos gloria Cuán maravillosas son tus obras, poderoso Salvador Cantamos gloria Toda la tierra te adorará y cantará a tu Señor Viva Jesús Viva Jesús Viva Jesús Viva el Cordero que reina y siempre reinará Hey, vengan a ver, estamos en pie Somos los santos que salimos de la gran tribulación Si, estamos aquí, para decir Que de nuestro Dios y del Cordero Llegó la salvación Cantamos gloria Cuán maravillosas son tus obras, poderoso Salvador Cantamos gloria Cantamos gloria Toda la tierra te adorará y cantará a tu Señor Viva Jesús Viva el Cordero que reina y siempre reinará Traeré mis holocaustos a tu templo Y los votos que te hice pagaré Lo que te ofrecí cuando estaba angustiado Mis promesas cumpliré Cantamos gloria Cantamos gloria Cuán maravillosas son tus obras, poderoso Salvador Cantamos gloria Toda la tierra te adorará y cantará a tu Señor Cantamos gloria Cuán maravillosas son tus obras, poderoso Salvador Cantamos gloria Toda la tierra te adorará y cantará a tu Señor Viva Jesús Viva el Cordero Viva Jesús Viva el Cordero Viva el Cordero Que reina y siempre reinará